Estrella, 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 que a veces no me importe Se querían que la mierda volverá a sufrir Todella, la gente que se esconde, que se marcha y que se quiera Y tu pregunta lleve a su puerta, que a mí me has olvidado Estrella, 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 no, no A ver, gente, un poquito de ella, que a veces no me importe Va conmigo, pero no sé dónde, que está mi compañera Está tan dentro de mi vida, ya la ves, está tan fuera Sé que volveré a perderte y me encontraré de nuevo La puerta de rostro, yo lloro, me diferente Yo no puedo, pero sigue siendo ella Y otra vez me llevas, nunca me respondes Y al final la rueda Ella ya está